Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, de lujovel.com, y un encuentro con la verdad. La semana pasada, dos semanas, le he dado un poco de descanso a los pensamientos de fin de semana. Ahora vuelvo una vez más y vamos a seguir con nuestro estudio de Efesios. Espero que les haya gustado. Muchos hermanos me han pedido de que por favor ponga estos estudios o estas exposiciones en audio también. Así que de ahora en adelante el video va a salir también, pero también va a estar el audio en el blog. No van a poder oír, porque está también la opción de poder simplemente poner el audio y simplemente poner un audio sin que yo esté hablando, sin que usted tenga que verme. Pero también hay unas personas que me han dicho que en el trabajo necesitan tener un audio, no tienen pantalla para estar viendo el video. Así que mejor prefieren estar oyendo un audio. Así que todo lo que va a estar haciendo de ahora en adelante, por lo visto, va a estar siendo dado en audio. Solo que le pido por favor que usted vea siempre abajo del video, cuando lo ponga en mi blog, usted lo va a poder, va a ver al final descargar o para descargar clic aquí, siempre usualmente es lo que yo digo. Así que usted puede ir ahí, descargar el audio. Lo voy a poner mono para aquellos que no tienen mucho para descargar. No lo voy a poner estéreo. Aunque a mí me gustaría estéreo, pero yo sé que muchos de ustedes no tienen tanto para descargar. Y bueno, es para ayudarles a ustedes. Así que esa es una cosa que les estoy diciendo. También hay un proyecto, un proyecto que no sé si se va a dar, pero hay un proyecto de poder enseñar griego, griego a través del internet. Está el libro de David Alan Black, que vale un dólar en Kindle, en el Amazon. En Kindle vale un dólar. Y ese es el libro que tentativamente quiero usar, junto con John Paul. Estamos viendo cómo lo hacemos para hacer esto, que esto sea posible. Y lo único que va a necesitar ustedes es el libro. Y también va a necesitar un léxico, un léxico de griego, que sería el de William Mounds. O si usted se puede conseguir otro, bueno, consiga otro. Y yo voy a estar dando algunas herramientas también en el internet que pueda hacer eso. Esto es algo tentativo. Para esto sí voy a tener que cobrar. Tanto porque tengo que preparar clases más serias o más fuertes de las que he estado haciendo ahorita, lo que les enseño. Y también porque John Paul tiene que poner tiempo para arreglar la website para poder enseñar esto. Pero sí vamos a estar hablando. Si usted está interesado, escríbame aquí en el blog, en esta entrada. Y también puede escribir, voy a tratar de hacer para que usted pueda dejar comentarios en el blog, o peticiones en el blog, cosa que yo no lo he hecho. Hay que pedirle a nuestro webmaster John Paul que lo haga. Así que ese sería un proyecto que lo estamos diciendo ahora, ya en agosto. Ya básicamente va a ser siempre para prepararse para el próximo año. Porque va a ser todo un año. Y a veces los libros son, el léxico es algo caro, así que muchos hermanos van a tener quizás que ahorrar un poco. El otro libro que se necesitaría también sería el Nuevo Testamento en griego, la Unare Babos Society o la UEBS. No se necesita. Yo estaría dando el texto que vamos a trabajar. Pero van a necesitar el texto si al final del todo tenemos que aprender un poco de crítica textual, cómo usar el aparato crítico abajo de la UEBS o la NESO 28. Que usted quiera, podemos usar las dos. Y eso es bastante dinero también. Es caro. Vale 100 dólares ese libro. El léxico vale 50 veces, 40, depende. Pero el libro más caro es una inversión que tiene que hacer algo grande, unos 200 dólares quizás, para poder tener los libros que yo le estoy sugiriendo. Si usted quiere tener el libro físico de Alan Black, de David Alan Black, yo creo que sería una inversión muy buena. Serían como 80, 120, unos 160 dólares. 170, póngale lo menos, para poder hacer una clase de esa índole. Así que, aparte de estar gastando en el libro, es un gran compromiso. En los libros también es un gran compromiso hacerlo. Una cosa que yo pudiera hacer, que se me está viniendo a la mente, es que escribir a la sociedad bíblica de Chile o de cualquier país donde usted esté y darle a conocer esto. Si ellos aprueban, ellos usualmente regalan el texto. Así que, si usted se compromete en todo hacer todo esto, quizás se lo van a regalar. No sé. Voy a escribir, voy a preguntar por usted. Bueno, seguimos en Efesios. Ahora vamos a ver Efesios 3, del capítulo 5, versículo 3 al 20. Igual leer, lo quiero leer primero, antes de comenzar. Dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del polo santo de Dios. También, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar, haya, fuera de lugar, haya, muy bien, acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie de que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no sean cómplices de ellos, porque todos ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infectosas de la oscuridad, sino más bien denúncialas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible, por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alombrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se aborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, y en español en otras versiones es la resolución. Al contrario, sean llenos del espíritu. Anímense unos a otros con salmos, signos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, al Padre, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sigue dando instrucciones como los creyentes deben de llevar sus vidas en medio de un mundo pagano. Tomemos en cuenta que la culminación de todos estos consejos es la armadura de Dios. Y yo me acuerdo que mi primer profesor de Nuevo Testamento, que se llamaba Rick Watts, que es el discípulo de Gordon Fee, y es australiano, ese hombre me enseñó a mí, él fue el que me dijo que me fuera al seminario, que no estuviera en el Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios, porque él es de la Asamblea de Dios, sino que me dijo, andate al seminario y ahí vas a ver cómo vas a avanzar. Una cosa que me impactó fue que de muchos se habla de la armadura de Dios, del capítulo 6 de Efesios, pero poco se habla de todo lo que Pablo habla acerca de cómo tenemos que vivir antes de ponernos armadura. Bueno, la impureza sexual, que habla en el versículo 3 y 5. Impureza sexual y avaricia son puestos en el mismo nivel. Es bien interesante de que nosotros siempre ponemos la impureza sexual de cualquier índole. Acuérdense que por nada haya fornicación puede ser cualquier cosa sexual. Y vamos a ver por qué es que Pablo habla así de esta manera. Dice, impureza sexual y herencia son puestos en el mismo nivel. Nosotros usualmente vemos los pecados sexuales como los peores, pero Pablo pone estos dos pecados como dignos de la misma condenación. Como vemos, tanto el que practica la impureza sexual y el que practica la avaricia, los dos no van a heredar el reino de Dios. Nótese que el pueblo es santo, dice Pablo, ustedes en el versículo 3, al final. Y esto refiere, si nos recordamos a cómo iniciamos todo, no dice el capítulo 1 y empecé a la mitad del capítulo 2. Quizás puedo volver a eso, al final, si ustedes desean. Bueno, si ponen mis comentarios ahí, me lo piden. Pero Efesios del 11 al 22, ahí es donde habla acerca de quién es el pueblo de Dios. Entonces, como que esta es la intención de la carta, para mí esa es la intención de la carta, dar a entender cómo es que tenemos que vivir, en este caso los de Efesios, los de Éfeso, cómo tienen que vivir ellos, que esa es la intención de la carta, que sepan que son un pueblo nuevo, no solamente porque tienen una nueva ciudadanía, pero tienen, como cuando, me acuerdo cuando, no sé, mis familiares hicieron aquí australianos, les dijeron, tienen derechos y responsabilidades, no solamente el derecho de que, ah, ya soy de Israel, ya soy salvo y todo eso, no, hay responsabilidades que vienen en confort con esa ciudadanía. Y eso es lo que creo que es el meollo de todo esto, y yo me estoy convenciendo de esto. Me acuerdo cuando N.T. Wright dijo de que si la reforma hubiera tomado a Efesios y Colosenses como el punto de partida, en vez de Romano, todo fuera diferente. Y cierto, me estoy convenciendo, cada vez que estoy leyendo más esto, me estoy convenciendo de que así es. Pero, bueno, la historia dice otra cosa. Pero, gracias por la reforma. Como que, bueno, se refiere, el versículo 4 es crucial en nuestro contexto latinoamericano. Y el versículo 4 dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, allá más bien acción de gracias. Y una vez vamos a ver acción de gracias, vamos a ver que al final también habla acerca, en Colosenses habla de acción de gracias con respecto a la alabanza, y también lo vincula aquí con respecto al final de este sección. De vuelta, Pablo habla de dar acción de gracias, siguiendo el orden del culto, del culto que el cristianismo tenía en aquellos tiempos. Dice, nuestras canciones cambian el sentido de las palabras a un sentido sexual. Y me acuerdo que cuando fue mi amigo Charlie Fletcher a México, cuando vino me dijo, ¿por qué ustedes cambian todo al sentido sexual? Bueno, yo no todo, lo cambio todo, pero sí, mucha gente solo sexualiza eso. Y por lo visto esto estaba presente en la cultura grecorromana. Y una cosa que la cultura grecorromana hacían, eso era parte de su cultura, por eso que lo tenemos nosotros latinos. A ellos les gustaba sexualizar todo, toda conversación les gustaba sexualizarla. Y bueno, pero antes de llegar a este punto, pero solamente les quería decir eso, quiero otro punto. Y por lo visto esto estaba, bueno, el 5, de vuelta, porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, no tendrá herencia en el reino de Cristo Dios. Impuro está refiriéndose también a la forma de hablar. Y aquí una vez más, avaro, inmoral, fornicario, esto incluye toda clase de desviaciones sexuales. O sea, no solamente aquellos que adulteran, fornican. También ahora leí en la mañana que una mujer está describiendo de que lo que ha pasado en Ashley Madison, esa web donde la gente paga para poder tener una aventura sexual. De cualquier índole, cualquier, ¿cómo diría? Cualquier deviación sexual. Es algo que existía en estos tiempos. Yo me acuerdo que en Pompeya, si ustedes han visto los documentales, cómo es que hay frescos en los prostíbulos. En los burlesques. En los prostíbulos. Y cómo llegaban y habían frescos y decían esta posición, esta posición, esta posición. Y claro, que estamos adultos hablando, creo yo. Y decía esto es lo que yo quiero. Entonces, lo que pasaba es que en las tabernas, y vamos a ver después aquí, habla de las tabernas más abajo, de que en las tabernas usted llegaba y agarraba la... y aparte de tomar como hombres, arriba en el segundo piso había... era un prostíbulo. Y habían esclavos sexuales y usted podía hacer cualquier cosa, cualquier fantasía sexual que ellos tenían. Y como en Pompeya sabemos, yo lo he visto que tenían los frescos de las cosas que ellos querían hacer. Entonces ellos pagaban, quiero tener eso, quiero tener esa experiencia, entonces pagaba. Entonces eso existía. Ashley Madison simplemente es algo algo que es de ahora, que es algo, como diría, moderno. Esto siempre ha existido dentro de nosotros. Y esto habla acerca de que... Y este último versículo dice que los que hacen esto no tendrán herencia de Dios y de Cristo. De Cristo y de Dios. Esto usted puede verlo también en 1 Corintios 5, 6. El 1 Corintios 6, versículo 9 al 11. O sea que cuando la gente dice que Pablo no escribió esta carta, hay mucha referencia a lo que Pablo dice, por eso es que yo creo que Pablo es el escritor de esta carta. Hay mucha referencia a lo que Pablo dice en otras cartas. A eso me refiero. 6 y 7 dice así. Siguiendo el pensamiento sobre el hablar, tenemos que tener cuidado con aquellos que tienen un don de hablar, porque mucha gente tiene un don de hablar, pero lo usan para engañar. Dice esto. Dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios. Sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. No se hagan cómplices de ellos y ustedes podemos ver que más adelante va a decir lo mismo, que no tengamos nada que ver con las personas que hacen tales cosas. Pero ¿qué pasa? No tenemos que ser cómplices con los que andan engañando. O sea, que si usted manda dinero a un falso profeta, usted manda dinero a un falso apóstol, usted manda dinero a un falso pastor, si usted manda dinero a un falso maestro, si usted manda dinero a un falso evangelista, porque lo hay, todos los hay falsos. Por eso es el problema de los dones del día de hoy, porque mucha gente, ah, hay falsos maestros y son falsos apóstoles, porque hay que rechazarlos. Pero, ¿qué pasa con los falsos pastores también? ¿Qué pasa con los falsos evangelistas? ¿Qué pasa con los falsos maestros? ¿Vamos a rechazar esos dones también? Porque, ¿hay falsos? No, claro que no. Simplemente tenemos que ejercitar el discernimiento para ver quién es falso y quién no es falso. Pero bueno, pero dice, habla acerca del, empieza el contexto, empieza el pasaje hablando acerca de aquellos que dicen palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Y después habla de enseñanzas o cosas vanas, cosas que no valen la pena. Y por eso es que los ponen en el mismo nivel, si se fijan. Yo creo que podemos decir que también estos nos van a heredar el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, tenemos que hacer todo eso junto, tenemos que ver que todo eso va de una sola cosa y por eso es que Pablo es consistente en lo que dice en este caso, en este caso es bien consistente. Versículo 8 al 10 habla de la luz, Pablo nos recuerda que éramos del mundo de las tinieblas, la luz es importante en la Biblia y primordialmente yo estoy, lo primero que Dios creó, cielo y la tierra y después de que hizo todo dijo, sea la luz. Recordemos, y después Juan, capítulo 1, versículo 1, de versículo 4, 5, 7, 8, 9, 10. Todos estos versículos son bien importantes así que usted los lee después porque ya pasa el tiempo, también está en Juan 3, 19 y el 20, capítulo 3, versículos en el 20 y Juan 12, 46. Si usted lee todos esos versículos habla acerca de quién es la luz, qué es lo que hace la luz y que la luz es la que descubre todo lo que es hacer en tinieblas. Así que una vez más, Juan, Evangelio Juan, capítulo 1, versículo 4, 5, 7, 8, 9 y 10, capítulo 3, 19 y el 20 y capítulo 12, versículo 46. Y hay tres frutos de caminar en la luz que son bondad, justicia, verdad. Solo caminando en la luz vamos a comprobar lo que agrada al Señor y esto una vez más vemos otro paralelo en las cartas paulinas que son, que está en romano 12.2 y romano 12.2 y en nuestra parte de bíblica que vamos a ver después vamos a leer romanos pero romanos 12.2 dice así, dice, no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar lo que es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y aquí está hablando también de cómo es que nosotros caminamos en la luz, es bondad, justicia y verdad. Buena, bondad, justicia agradable y perfecta y verdad. O sea que Pablo le gusta siempre poner tres cosas pero ustedes fijan igual como cuando se despide los corintios en el segundo corintios que el amor de Dios y esto es algo que siempre lo decía yo cuando estaba pastoreando que siempre es la bendición que le decía que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sigan con todos ustedes amén y esto también es un pasaje doctrinal porque pone a los tres en el mismo nivel pero podemos ver que cómo se llama de que para poder comprobar lo que Dios agrada tenemos que 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 no caminar en las tinieblas caminando en las tinieblas nunca nos vamos a dar cuenta de lo que Dios quiere y leamos dice porque ustedes antes eran oscuridad pero ahora son luz en el Señor vivan una vez ustedes eran antes oscuridad ustedes antes no eran pueblo volviendo a Efesios 2 11 el 22 está haciendo de vuelta esto se llama teología bíblica dentro del contexto de la carta está usando el mismo lenguaje y lo está aplicando una y otra vez y por eso es que yo estoy repitiendo esto de que de que ahora comprendo en T-Roy porque él decía tanto por años yo decía esas cosas de T-Roy que que lo importante aquí en Efesios es quien es el pueblo de Dios quien es el pueblo de Dios no es como tanto somos justificados sino quien es el pueblo de Dios y que es lo que como se sabe que es el pueblo de Dios dice porque ustedes antes eran oscuridad pero ahora son luz en el Señor vivan como hijos de la luz de luz el fruto de la luz consiste en toda bondad justicia y verdad y comprueben lo que agrada al Señor no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad el tema de la luz continúa ya en el 11 al 14 que estamos viendo allá no tengan nada que ver con obras infructuosas de los comunidades sino más bien denúncienlas no tengan que ver y recordemos que en el 7 dicen no sean cómplices de los aquellos que andan haciendo diciendo malas cosas y por qué porque aquí está hablando acerca de de los ciertos ritos ritos de que de que las religiones tenían ya cuando llegamos al versículo 18 voy a hablar acerca de esto pero más con respecto al rito que tenía que ver con el vino pero lo que lo que pasaba es de que de que de que había ritos sexuales los cuales eran hacían para que la gente iniciara se iniciara en sus en sus cultos en sus cultos de paganos dice Pablo el tema de la luz continúa culminando en un himno antiguo como Pablo como 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 pueblo santo ya no tenemos que ver con la oscuridad somos llamados a enunciar las obras de las tinieblas no somos llamados a tolerar porque y aprender a vivir con las obras de las tinieblas pero a denunciarlas no estamos llamados a a tolerarlas o aprender a vivir con ellas sino sino a denunciarlas que es muy diferente nosotros ahora hemos hemos llegado a un estado de que mejor las toleramos las dejamos pasar y no hay que denunciarlas porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto esto la vergüenza se refiere a las prácticas sexuales hechas en secreto por ejemplo Pompeya lo que acabo de decir en Pompeya hacía esto pero en Pompeya era simplemente un eran como les dije era un hotel era una taberna donde se iban a comer y después de la comida se iban a hacer sus sus el apetito sexual la comida por eso es que la glutonería es uno de los siete ¿cómo se dice esto? siete pecados capitales está muy ligado también al deseo sexual eso no solamente la iglesia católica lo pensó sino que esto lo vemos también en la biblia porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto pero todo lo que lo que la luz pone al descubierto se hace visible se hace visible porque la luz es lo que hace que todo sea visible por eso dice despiértate tú que duermes levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo y esto es un antiguo himno despiértate tú que duermes levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo y eso es bien tremendo como se llama de que de que aquí entra un poco el Efesios y Juan pero en este caso Efesios es uno de los es uno de los pasajes donde dice que estamos muertos en pecados y venimos y si leemos el capítulo 2 los primeros los primeros 10 versículos pero Pablo de nuevo entra y esto sería un pasaje difícil de Pablo mejor en vez de un pensamiento fin de semana pero Pablo aquí le está diciendo un muerto de que se dispierte levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo o sea le está diciendo aquellos que no son creyentes que se dispierten que salgan de esas tinieblas y que de las tinieblas después Cristo los va a iluminar que es algo bien contrario a lo que los reformados dicen y lo que yo creo también a veces que bueno estamos muertos en delitos de pecados pero aún aquellos muertos en delitos de pecados no quiere decir que no somos que no respondemos al llamado del Señor Jesús y esto es algo más profundo simplemente estamos siguiendo el texto de Pablo por eso dije que no hicimos el capítulo 1 y los primeros 10 versículos del capítulo 2 tampoco los vimos aquí ya fue un pasaje un pasaje difícil de reconciliar dentro de la carta que como es que de repente Pablo dice tal cosa verdad igual como el bautismo también en Romanos 6 que estamos vivos pero vamos a morir para el mundo nos declaramos muertos y resucitamos para Cristo bueno como un muerto puede decidir morir y eso es otra son las cosas que yo creo que a veces que mis hermanos reformados nunca se ponen a pensar y son paradojas que yo estoy contento de vivir con ellas simplemente que hay que aceptarlas y no hay que racionalizar todo aunque yo también tengo esa tendencia pero también tenemos que reconocer que hay pasajes que son muy difíciles y que mejor demos gracias a Dios que somos salvos por fe y no por entender exactamente cada cosa que la isla nos dice pero vamos al punto la luz descubre lo que es hecho en la oscuridad y este es el himno que lo dice culmina esa sección dentro de este pasaje despiértate tú que duermes entre los muertos digno que duermes levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo y sigue en el 15 dice Pablo vuelve al tema cómo vivir después de que nos dice que la luz cómo tiene que ser la luz y qué es lo que la luz hace vuelve de nuevo al tema así que tengan cuidado de su manera de vivir no vivan como necios sino como sabios y necios necios vebemos el versículo 4 que dice así tampoco debe haber palabras indecentes conversaciones necias necios y conversaciones necias nosotros somos lo que hablamos por eso dice Jesús dijo Jesús el Señor Jesús dijo de la abundancia del corazón habla en la boca y conforme lo que hablamos así nos comportamos entonces si tenemos conversaciones necias nos vamos a comportar neciamente también nosotros según lo que hablan nos comportamos el 16 dice aprovechando el máximo cada momento oportuno porque los días son malos los días son malos a mí me gusta Pablo parece aquí estar refiriéndose a Amos 5.13 veo usted en su biblia Amos 5.13 parece que está haciendo referencia a esto y claro una de las una de las virtudes que se consideraban en el mundo antiguo no era tanto poderse controlar la lengua pero también es poderse poder aprovechar el tiempo que uno tenía y el 17 dice así por tanto no sean insensatos sino entendiendo bueno por tanto no sean insensatos sino entiendan cuál es la voluntad de Dios una vez más se hace se apela a entender la voluntad de Dios ya lo ya lo vimos en el versículo arriba el 10 donde dice y comprueben lo que agrada al Señor y ahora en el 17 dice no sean insensatos sino entiendan cuál es la voluntad de Dios la voluntad y lo que agrada el Señor una vez más se está volviendo al mismo tema pero de otro ángulo y eso es lo que les quiero enseñar a través de estos videos a través de estos estudios de estas exposiciones porque esto es poner la palabra expositivamente que es lo que adentro del tema estoy diciendo y una cosa que les quiero decir se fijan que casi no estoy apelando al griego yo sigo lo que Gary Chogren y lo que todos los que vamos al seminario nos dicen que cuando prediquemos no peleemos tanto en el griego a menos que sea absolutamente necesario porque hay otros predicadores que también exponen mucho pero están cada tres, cuatro palabras en griego que esto quiere decir esto es lo que quiere decir no es necesario para eso lo que usted está leyendo mi hermano y mi hermana es la Biblia la palabra de Dios es suficiente si hay que saber griego pero por eso hay que pero para eso necesitamos un estudio mucho más profundo lo que estamos haciendo así pero nosotros lo que yo quiero compartir ahorita siempre en los pensamientos de fin de semana es más que todo aliento edificación exhortación eso es lo que lo que 1 Corintios 14 14.3 así que vuelve a hablar habla acerca de no hablar de no ser necios no ser insensatos entender la voluntad de Dios no sea y aquí viene el versículo bueno la voluntad del Señor lo sabemos por por la palabra de Dios eso es lo que vamos a saber la voluntad de Dios no podemos saber por otro lado y aquí está la cosa de que muchos de nosotros queremos saber la voluntad de Dios por un sueño por una profecía que yo creo que Dios puede hacer eso como yo he dicho antes a mí el Señor me habló a los 15 años 16 años que me iban a ir para Australia esa voluntad de Él pero yo no tuve que ponerle una página más a la Biblia simplemente una palabra para mí para mi vida pero digamos tengo que trabajar bueno la Biblia me dice que tengo que trabajar tengo que ir a la iglesia bueno la Biblia me dice que tengo que ir a la iglesia entonces mucha gente está esperando una revelación de esa clase y no de esa índole y no la Biblia nos dice que es lo que tenemos que hacer el versículo 18 dice así no se emborrachen con vino que lleva a desenfreno a desolución al contrario se lleno del espíritu en iglesia tenemos aún tenemos personas que les gusta tomar más allá de una copa o copas en el almuerzo o con la comida Pablo está en contra de tomar no está en contra de tomar vino y eso mucha gente dice que el vino es pecado que tomar vino es pecado no, no es pecado pero si está en contra de emborracharse el texto dice no sé lo que dice en 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 1 Timoteo 5 5.23 dice no sigas bebiendo solo agua toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades así que vemos que que Timoteo también tenía un problema de 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 que lo que lo que pasaba es que en aquellos tiempos la gente la gente podía la agua no era tan pura entonces al tomárselo me acuerdo al tomarse el agua la gente se enfermaba entonces el vino purificaba el agua y me recuerdo cuando mucha gente de Estados Unidos toman de la llave o del chorro decimos en El Salvador y toman de la llave y entonces lo que pasa es que van a México de Estados Unidos y toman de la llave y se enferman y eso es lo que es un equivalente a lo que está pasando con Timoteo de que le dice que ponga un poco de vino para purificar el agua y así no hacerlo y recordemos que el problema en Éfeso es un proto-gnosticismo que decían que aún tomar un poco de vino era pecado cuando dicen no toques no bebas ese es el argumento entonces viene Pablo y le dice no, 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 no no te dejes no te dejes subyugar por lo que esta gente está diciendo sino que por tus muchas enfermedades mejor tomar el problema con emborracharse es que algunos al emborracharse pierden su dominio propio y la alternativa ¿cuál es? pues entonces es ser llenado el Espíritu eso es lo que el Espíritu Santo el vino nos lleva a no poder dominar nuestras acciones pero el Espíritu Santo nos hace capaz de dominarnos a nosotros mismos en 2 Timoteo 1.7 dice esto y a mí me gusta esto de 2 Timoteo 1.7 cuando dice pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez sino de poder de amor y dominio propio así que esto es muy contrario a lo que el vino hace en nosotros y para dejarles el versículo o el pasaje clásico de cómo tenemos que lidiar con todas estas cosas está en Proverbios 23 versículo 20 al 35 donde habla acerca del vino de cómo no tenemos que ver lo que rojea etcétera etcétera yo le recomiendo que lea Proverbios 23 versículo 20 al 35 si usted tiene un familiar o amigo que le gusta tomar y también dándole esta explicación que bueno hay gente que no puede tomar nada porque con una gota se enloquecen y pierden el control y también el vino estaba usado en los cultos al dios dionesio se recuerda el dios el dios vaco el dios divino pero en el culto del dios dionesio el vino la gente se emborrachaba para ser iniciada y tenían actos sexuales y por lo tanto Pablo está diciendo de que no en esto porque era sabido que esto pasaba en la cultura en la cultura alrededor de ellos el versículo 19 a mi me gusta me interesa mucho porque yo soy músico y dice así anímense unos a otros con salmos himnos y canciones espirituales canten y alaben al señor con el corazón himnos, salmos y canciones espirituales esto mismo o parecido lo encontramos en 1 Corintios 14-26 y Colosenses 3-16 este es el orden del culto cristiano himnos salmos y canciones espirituales no solamente son canciones sino canciones espirituales y los comentaristas dicen esto y aquí es donde choca una vez más el secesionismo con lo que la escritura dice los comentaristas como Wordon Fee que es que es pentecostal pero también Garland Tisleton aquí está lo estoy viendo Tisleton y tengo otra y tengo otra que ahorita primer Swords también ella dice de que de que son 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 cosas que salen de repente inspiradas por el Espíritu Santo cuando habla acerca de eso de cantos espirituales es algo que por ejemplo en el culto de MacArthur o en el culto de cualquier iglesia secesionista esto se viera muy mal pero Pablo en tres ocasiones habla de que esto es lo que tiene que pasar en un culto cristiano ahora que hay abusos siempre van a haber por eso que Pablo le escribió a los corintios pero aquí en tanto en Colosenses como en Éfeso no vemos de que hay abusos simplemente Pablo les insta a hacer el culto con hinos salmos y canciones espirituales y otra cosa los himnos mucha gente ya no quiere cantar himnos que son antiguos bueno aquí está en la Biblia que se pueden cantar himnos y salmos bueno pueden cantar salmos y ahí hay iglesias como la iglesia reformada porque mucha gente dice somos reformados ok ustedes que cantan en la iglesia cantan X cosas cantamos himnos de John Wesley o lo que sea mal porque la iglesia reformada pues si algo se conoce es que no canta nada nada que no sea fuera del salterio o sea los salmos y no y ocupan instrumentos eso es lo que eso es lo que es la fe reformada Calvino quitó eso también y su inglio también quitó todo eso por lo tanto si usted dice de que y bueno es el principio regulativo de la Biblia bueno si quieren tanto principio regulativo aquí está mi principio regulativo dice canciones espirituales tengan esos arranques espirituales de alabanza repentina alabar a Dios eso no lo van a aceptar porque eso no entra dentro del principio regulativo pero si entra dentro de la escritura por lo tanto yo prefiero quedarme con la escritura que con el principio regulativo y tengo que ir terminando esto porque me están terminando las pilas aquí aquí ya me está diciendo que me está terminando veamos no nótese que que este ejercicio espiritual es para para edificarse animarse y hacerlo con gratitud estoy usando las tres palabras que 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 vemos en las en las en las en las cosas estas que estamos viendo en estos pasajes en el 1er Corintios 14-26 en Efesios 5-19 y en Colosiones 3-16 eso es lo parte del culto cristiano pero para llegar a todo esto para llegar a todo esto vemos anteriormente que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo en el versículo 18 un distintivo del culto cristiano es eso la espontaneidad y la guianza por el Espíritu Santo según 1er Corintios 14-15 cantaré con el Espíritu cantaré con el entendimiento así que cuando el secesionismo se opone a todo esto tiene razón por los abusos pero Pablo no se opuso a esto simplemente por oponerse sino que dijo cantaré con el Espíritu y cantaré también con el entendimiento el problema con el secesionismo es que él solo quiere cantar con el entendimiento el problema con el con los pentecostales es que solo quieren cantar con el Espíritu dice porque si yo oro en lenguas mi Espíritu ora pero que entendimiento no se beneficia pero mi entendimiento no se beneficia en nada que debo hacer entonces pues orar con el Espíritu pero también con el entendimiento cantar con el Espíritu pero también con el entendimiento y aquí está y aquí está el choque de modo de pensar de que uno quiere enfatizar una cosa el otro quiere enfatizar una cosa quiere decir que tanto el continuismo puede estar equivocado en mucho como también el secesionismo el secesionismo tiene más que perder porque el secesionismo rechaza todo esto que el Espíritu no puede hacer todo esto mientras que el continuismo lo acepta pero pero acepta también abusos de vez en cuando y por último dice nuestro texto dice dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dando gracias similar a Colosiones 3.16 si usted le dio Colosiones 3.16 también habla acerca de eso al dar las gracias no estamos pensando que de una de una manera fatalista me atropelló un carro entonces Dios Dios es de gracias porque me atropella un carro eso lo piensan los estoicos y que usted lo puede ver en Hechos 17.18 no estamos estamos reconociendo que Dios es soberano y que Dios nos va a cuidar siempre eso es lo que estamos reconociendo pasajes difíciles en Pablo capítulo 8 capítulo 8 o la parte 8 de que hemos venido viendo en Pablo y para esta ocasión y rápidamente vamos a leer capítulo Romanos 4 del 1 en adelante entonces que diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham en realidad si Abraham hubiera sido justificado por las obras habría tenido de que jactarse pero no delante de Dios pero que dice la escritura le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia ahora bien cuando trabaja alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor sino como una deuda obras de justicia para Abraham según los oponentes de la nueva perspectiva de Pablo esto esta esta falla es es no tomada en cuenta no toma en cuenta la existencia de una mentalidad que quiere ganar méritos que sea que el fallo esto es de parte de la nueva perspectiva de Pablo de que aquellos que nos apegamos a esto no queremos reconocer que siempre hay una mentalidad que quiere ver que lo que yo hago merece un pago este pasaje es presidido por un contexto fuertemente pactal en Romanos 3 29 al 31 que usted lo puede leer en su tiempo porque para avanzar más rápido Pablo nota que Dios justifica tanto a los judíos como a los gentiles por fe y no por las obras de la ley dado que la identidad judía está ligada a lo que se entiende por el pacto Pablo niega esa conexión que lleva a la pregunta en Romanos 3 31 y Romanos 3 31 es esta quiere decir que anulamos la ley con la fe de ninguna manera más bien confirmamos la ley tremendo no la no estamos negando la fe con la la ley con la fe si no la confirmamos no son por las obras del pacto que uno es justificado circuncisión sábado dieta lo que hemos hablado antes pero apunta de como el promogenitor del judaísmo o del pueblo israel el pueblo de Dios fue justificado por fe Romanos 4 del 1 al 2 habla de obra de la ley y obra en el versículo 2 apunta a los mercaderes a los marcadores étnicos judíos que como antes dije son circuncisión sábado dieta Abraham era un gentil cuando recibió la circuncisión y él estaba sin circuncisión pero Dios igual lo justificó y este es el este es el meollo de todo de que como es que Abraham siendo gentil no teniendo justificación es justificado cuando 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 se hace se hace mención de de Génesis en Génesis cuando se está hablando todo esto que que hace mención de Génesis 17 de Génesis 15 de 15 6 como es que como es que Abraham es justificado no teniendo ningún marcador étnico ni guardando dieta ni ni guardando el sábado pero igual Dios lo justificó pero por qué porque Abraham le creyó a Dios igualmente los gentiles pueden ahora ser parte por Dios por creerle por tener la fe de Abraham pero que Romanos 4 4 donde habla de que aquel del que trabaja dice ahora bien cuando alguien trabaja no se le tome en cuenta el salario como un favor sino como una deuda que pasa con eso la oposición tradicional dice que se refiere a una compensación final o sea una justificación final la nueva perspectiva de Pablo dice que esto apunte lo que apunta es que esto apunta es algo que este punto es algo subordinado dentro del argumento paulino y no es y no es central el hacer Abraham justo ocurrió antes de algún acto de filidad cualquier obra de la parte de Abraham o sea que esto no es central y también lo que Dan lo que J.D.G. Dan dice de que lo que está hablando Pablo es aquí que lo que está hablando acerca de la compensación es la compensación inicial de que Dios le da a Abraham las promesas que le da no necesariamente la 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 compensación final la justificación final por sus pecados que puede tener vida eterna así que este es este es un pasaje también algo difícil porque qué es lo que está hablando este está hablando acerca de la salvación o está hablando acerca de de que por de cómo se salva la gente si los si las obras de la ley y después ya en el 4 sólo habla de obras no se refieren meramente a a mantener la ley sino a tener a tener esos distintivos pactales lo mismo pactal como dice Sanders lo mismo pactal de que de que son los rituales de circuncisión dieta y guardar el sábado y las fiestas guardar el sábado no tanto las fiestas sino que guardar el sábado que son importantes que definen al pueblo de Dios no eso no lo define al pueblo de Dios y el ejemplo que da que da Pablo es de que Abraham no hacía nada de eso y Dios lo justifica igual así que mis hermanos muchas gracias por ver este video espero que la exposición y este pasaje difícil difícil más que todo para aquellos que objetan a la nueva perspectiva de Pablo sea de su bendición y espero que recuerden la oferta de la posible oferta de poder hacer el griego el otro año junto conmigo y que les haya interesado ese proyecto que Dios les bendiga y hasta la próxima